Muy buenas tardes queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la procesión de la venerada imagen del Cristo de la preciosa sangre del templo histórico de San Francisco. La tarde comienza a caer, el cansancio ya empieza a hacerse notorio en los miembros de la hermandad, pero siempre en pie de guerra, en pro del nazareno que ha sido crucificado. La tarde comienza a caer, el cansancio ya empieza a caer, el cansancio ya empieza a caer. De Marta Julia Quiñones Mater Dolorosa. Así. La cansancio ya tiene una infinita. Ah, ya habría traído la capilla. La capilla. Después de esta salida, la capilla. Después. Ahora que este de tuve. Después. Una infinita. Así es, no sé, que yo tengo. Es solo una guapina, voy a mitir. Dos no,". No, dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. La escalera parece que no te empezó por la... Me trae tiempo a venir, un recuerdo. El trono de la red, ¿eh? Ah, está bueno. Ahora el último objetivo es salir con nosotros para artesanos. ¿De los rayos? ¿De esta? Sí. Yo lo he visto en el otro lado. Sí, me volví a ver. ¿Es una de las que te ves? ¿Hace el campo? Sí. Como tú lees también me diré que nos lo he conquistado. ¿Muye? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! Si no, si. No. Así estuvo en el Photo. ¡Gracias! 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 Hermosa la marcha en honor a Nazareno José Pino, interpretada en el día de hoy en honor al Cristo de la Preciosa Sangre, al Cristo Franciscano. Queridos hermanos, ha sido un honor y un placer poder llevarles estas imágenes, aunque sea contra las, ya que por la hora casi todas las imágenes salen así. Ha sido un honor y un placer llevárselas a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!